Hoy el quillerismo tiene muchísima más responsabilidad que antes del domingo, porque hoy la duda que vino es porque ellos no despiertan confianza, y la confianza cuesta, cuesta mucho conseguirla, y ellos la dilapidaron durante todos sus años de gobierno, entonces ahora tienen que recuperarla, porque si no esto nos daña a todos los argentinos, esto está dañando ya hoy a los argentinos, porque vos, como vos dijiste, el proceso de baja la inflación que iba rumbo a 1, algo en agosto, ahora se va lamentablemente a revertir por devuelta esta inestabilidad del tipo de cambio, que ya lo conocemos, entonces creo que en la medida que ellos lograsen esa confianza que hoy no tienen en el mundo económico, ni local ni extranjero, hoy esa noticia hubiese sido, bueno, van a uno u otro, van a seguir con las mismas propuestas, no pasa nada, obviamente no fue así, pasamos de que la bolsa y todo subía como loco el viernes, a que se desplomó todo el lunes, antes de abril, antes de abril ya se había desplomado todo. He llamado a todos los candidatos que quedaron confirmados como tales en las PASO, para felicitarlos, para invitarlos a que participemos en un proceso electoral que sea constructivo para los argentinos, que realmente agregue valor, que nos ayude hacia el futuro, y también les digo, yo me comprometo desde mi tarea como presidente, que me corresponde a garantizar toda la institucionalidad y la convivencia que corresponde y aquellos que ahora tienen visibilidad, especialmente Alberto Fernández y el kirchnerismo, tienen más responsabilidad todavía de demostrar esta actitud pro-tranquilizar a la comunidad económica local, mundial, para no generar más daño sobre la economía, que insisto, ya nos ha costado mucho sostenerla estos años.